Estamos en contacto con Daniel Goyán, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, aquí Agustina Rivas, Antonio Fernández Llorente y el equipo del Diario, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, bueno, a ver, estamos aquí tratando de seguir muy de cerca las conversaciones que se han llevado hace un ratito en la Casa Rosada, lo que sucede ahora con los expertos también, y las novedades que podría haber mañana con respecto a un nuevo decreto de necesidad y urgencia para establecer cómo continuamos, ¿no? ¿Qué es lo que están evaluando en la Provincia de Buenos Aires concretamente? Bueno, nosotros nos vamos a seguir a lo que determina el decreto de necesidad y urgencia que se va a renovar, que no pudo salir por ley, pero tenemos entendido que básicamente en lo que hace a sostener los indicadores objetivos que permiten, con algún grado de evidencia científica, decidir cuándo se abren más actividades o cuándo se restringen más actividades, eso va a ser sustantivamente lo más importante, entendemos, que va a contener el decreto, nos vamos a seguir a eso, y en ese sentido nosotros, en base a lo que nos den los números, cada 100.000 habitantes y ocupación de camas el día domingo a la noche, podemos tomar la determinación. Hasta ahora viene bien, hasta ahora viene bien, hasta ahora los casos en la Provincia de Buenos Aires vienen con un grado de descenso importante, de un promedio de 2.200 casos diarios menos respecto de la semana anterior, por lo tanto somos relativamente optimistas de que vamos a poder, en base a este sistema de indicadores, tener una semana próxima que sea un poco mejor en cuanto a actividades que la que está terminando ahora. Ministro, Daniel, ¿cómo va? Antonio Fernández Llorente lo saluda. ¿Cómo está? ¿Bien? Daniel, ahora, ¿qué tiene que ver por las restricciones de los 9 días de hace dos semanas? Sí, claro. A ver, hay una sumatoria de cosas. Las restricciones claramente han dado cuenta en este año y medio de pandemia, que cuando se toman y cuando se cumplen, y se cumplen bien, impactan sobre la cantidad de contagios. Es una de las pocas cosas que esta pandemia, uno puede aseverar, que se ha constatado en la práctica en forma casi constante. Así que tiene que ver los 9 días, tiene que ver también el hecho de que vamos vacunando más, eso también va implicando algún tipo de disminución de casos, y también tiene que ver que la gente que se ha contagiado, la cantidad importante de gente que se ha contagiado durante este periodo, también va desarrollando, aunque sea por unos meses, una inmunidad. Ahora, como decimos siempre, hasta ahora, como estamos con el nivel de avance de las vacunas, que es muy importante, pero como estamos hasta ahora, y con ese otro condimento de cantidad de gente que puede haber desarrollado inmunidad porque se enfermó, desarrolló inmunidad porque se enfermó, todavía no es un número sobre el cual se pueda pensar en inmunidad de rebaño. Hay que dejarlo en claro, pero evidentemente corta líneas de contagio, ¿cierto? Si hay más, cada vez que hay mayor gente con anticuerpo, ya sea porque tuvo la enfermedad o porque se vacunó, hay menos posibilidad de que se produzcan contagios. Goyan, Fernando Borroni lo saluda, buenas tardes. A ver, usted recién decía que sin duda este descenso de casos tiene que ver con estos 9 días que se tomaron ciertos nuevos cuidados. Todo indica que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, usted decía que todavía en provincia están evaluando, pero que en otras provincias se va a dar ahora una extensión de las medidas. Vamos a relajar un poco, por decirlo de alguna manera. Bueno, todo indicaría, por la experiencia que hemos tenido, que seguramente luego de este relajamiento, si es que se viene, vuelvan a crecer los casos. O hay algún elemento que indique que si empezamos a extender los horarios y hay más amplitud de movimiento, los casos no vuelvan a subir. Digo, porque después a lo mejor vamos a terminar hablando de una tercera ola. Claro, bueno, ese es el tema de autorregulación que debería tener el sistema que nosotros en la provincia de Buenos Aires venimos desarrollando desde junio del año pasado, que es el sistema de fases, que es el sistema que después usaron varios países europeos, varias ciudades o estados norteamericanos, que es una autorregulación, ¿no es cierto? Es decir, ponemos indicadores muy objetivos, si los números bajan debajo de esos indicadores, pasamos de fase 3 a fase 2 o a la inversa, si suben, y si siguen aflojando, obviamente que sería lo deseable en el día de mañana, seguiremos a fases más blandas todavía, 4, 5, etc. Pero se autorregula. Nosotros en la provincia de Buenos Aires el año pasado tuvimos muchas, muchas veces, municipios que en el sistema de fases, por los indicadores objetivos, tenían que pasar a mayores restricciones, a fases de mayor restricción de circulación, y aquellos que hacían bien las cosas, en un tiempo relativamente corto, 15 días, 20 días, podían volver a una etapa de mayor o de menores restricciones. Esto se fue dando, es un sistema de autorregulación, lo usó muy bien Alemania, lo usó muy bien la Ciudad de Nueva York, en general, en los países europeos se usó, y nosotros le hemos puesto un número, que son 500 casos cada 100.000 habitantes, cada dos semanas, en Alemania eran 165 por semana, es decir, que serían unos 330 cada dos semanas, el nuestro es un poquito más flexible, pero anduvieron muy bien, así que ahora ya no tenemos que estar debatiendo cosas o cuestiones que pueden tener subjetividades en la evaluación, ahora son criterios objetivos. Juan, quiero preguntarle por la nueva variante Delta, que está preocupando a distintos países del mundo, conocer concretamente cuál es el riesgo de la Argentina, bueno, imagino que estamos expuestos como a cualquier otra, pero en cuanto podríamos ver algunas de esas consecuencias, y en función de esto, preguntarle si se va a modificar la tesitura respecto de la diferencia entre la primera dosis y la segunda, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la doctora Marta Cohen, lo que explica es que ha sido una buena decisión en un determinado momento, pero que a lo mejor en este momento habría que modificar esa situación. Bueno, la primera cosa es que la variante Delta, que es la que ahora produce un poco de temor, obviamente porque es más contagiosa que las anteriores, que ya eran más contagiosas que la original, es una variante que estamos viendo, por ejemplo, el caso de Inglaterra, en las últimas tres semanas, inicia un camino ascendente de casos, después de estar en 1.500, 2.000 casos, ayer estuvieron en 7.000, no son números alarmantes todavía, pero se ve un crecimiento, hay que pensar que llegaron a tener 68.000 casos diarios, en el pico, también hay que ver que están todavía en su verano, eso también influye, pero de todas maneras hay una preocupación. Lo que sí estamos siguiendo muy atentamente es qué pasa con la mortalidad de esta variante, sobre todo la mortalidad vinculada a la cantidad de gente que está vacunada, porque hay estudios que demuestran que las vacunas, las diferentes vacunas, serían menos efectivas respecto a esta variante Delta, pero la efectividad acá la están midiendo solamente si la gente enferma o no enferma, es decir, la vacuna sería menos efectiva para prevenir que la gente enferme, pero lo que estamos evaluando es que hasta ahora no indica, nada que indique, por lo menos en estos casos que estamos siguiendo en Inglaterra, otros países europeos, nada indica que esté produciendo un aumento importante de los casos graves y de la internación, lo iremos viendo con los días, porque todavía es prematuro, pero en Inglaterra los casos se mantienen a un promedio de 6 asesimientos por día, algunos días 1, algunos días 14, algunos días 7, pero ya están dando un promedio en los últimos días de 6, es decir, no hay una correlación entre todavía, por lo menos comprobable, entre el crecimiento de casos y la cantidad de casos graves sin fallecimiento, habida cuenta de que 60% de la población de ese país tiene al menos una dosis y que el 40% tiene dos dosis de vacunas, es decir, quiero decir con esto tranquilidad en el sentido de decir, no es que las vacunas aparentemente no sirven, no sirven poco, sino que evitan los casos graves, que es lo más importante. Y en cuanto, la otra pregunta que me habías hecho era... Sobre la diferencia entre la primera y la segunda dosis. Claro. Bueno, obviamente que sigue siendo siempre una prioridad vacunar la mayor cantidad de gente posible, pero obviamente que si como estamos previendo en los próximos días y en el próximo mes empiezan a llegar una gran cantidad de vacunas, también obviamente es probable que si estamos muy bien con las primeras dosis, empecemos a completar las segundas dosis un poco más rápido. Sería recomendable, pero siempre con el criterio, en este momento, lo más importante es completar primeras dosis, a los tres meses las segundas dosis, y si luego vamos teniendo mayor cantidad de vacunas, ese número obviamente se va a ir achicando a menos días, claramente. Ministro, ¿cómo va? Lautaro Maslin lo saluda. Quería preguntarle, teniendo en cuenta que se está acelerando la llegada de vacunas y que se va a producir la Sputnik en la Argentina, ¿para cuándo se podría proyectar una vida más parecida a la que teníamos antes? Mire, yo les quiero dar unos datos, ¿no? Nosotros estamos llegando a los 4.800.000 personas con primeras dosis, estamos con 5.900.000 aplicaciones de vacunas, es decir, que tenemos unas 180.000, 1.800.000 personas con dos dosis en la provincia de Buenos Aires, y si ustedes miran, nosotros hemos hecho un estudio que compara cuánta gente proyectada por las proyecciones que es el INDEI, hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires, y cuánta gente tenemos anotada y cuánta gente tenemos vacunada de eso que se han anotado. Digo para ir por ahí desmitificando algunas cuestiones que se dicen. Miren, entre 80 y 89 años, el 92% de la población teórica proyectada por el INDEC ya está anotada, el 96%, y de ese 96%, prácticamente el 95% está vacunada. Si vamos a 70, 79 años, casi el 98% de la población teórica ya se anotó en la provincia de Buenos Aires, y un 95% ya está vacunada, es decir, prácticamente es el total. Si vamos a edades como 60 a 69 años, el 96% de la población teórica ya está registrada en nuestro sistema vacunate PBA, 96%, y de esos prácticamente un 90% también, 91, ya está vacunada. De 50 a 59, el 87% de la gente está registrada. De 40 a 49, el 76, digo, fíjense que nosotros estamos llegando a 9 millones de anotados sobre una población teórica vacunada de algo más de 12 millones, 12 millones y medio. Es decir, a diferencia de otros países como Europa, Estados Unidos, acá la gente se está anotando masivamente. Nos queda trabajar un poco más el grupo de 20 a 29 que tenemos 44% de la población proyectada por INDEC anotada, que es un número ya interesante y sobre eso vamos a estar trabajando para llevarlo obviamente más alto. Pero quiero decir con esto que si nosotros avanzamos fuertemente en el sistema de vacunación, que ya tenemos prácticamente vacunados hacia el fin de esta semana, al principio de la semana que viene ya vamos a tener vacunados todos los grupos originariamente considerados de riesgo por edad, por función o por comorbilidades. Esto nos pone en un horizonte de que en dos meses más podemos estar pensando si no hay cosas raras, porque este virus la verdad es que ya nos cambió, nos corrió el arco varias veces, pero si no hay cosas raras nosotros ya podemos estar pensando en una vida bien diferente a lo que tuvimos hasta ahora. No quiere decir que no vamos a tener que tener cuidados todavía, que vamos a tener que tener protocolos, estar usando determinados cuidados, no es eso. Vamos a tener que seguir cuidándonos un tiempo más, sobre todo hasta que llegue el calorcito del verano, etc. Pero vamos a tener una vida muy, muy diferente. Ministro, quédese, porque quiero que escuche conmigo una alerta y me da su opinión, ¿sí? Último momento. Y es un alerta en C5N, los líderes de las economías del G7 que se reúnen en el Reino Unido anunciarán el compromiso de proporcionar mil millones de dosis a los países más pobres como parte de un plan para vacunar al mundo para fines de 2022. Quería conversarlo con usted, Ministro, me parece que hay un sector de la Argentina que tiene que entender que esta es una preocupación mundial, el mundo está preocupado, porque como el ciudadano viaja, hay muchos viajes, el miedo es que se traslade el COVID porque el COVID entró por los aeropuertos fuera de China. Claramente que esta es una solución que hay que dar a la escala mundial, las pandemias no se ganan por país, se ganan con estrategias globales y en esto ha habido una actitud muy egoísta en muchos países. Bueno, esperemos que se empiece a corregir. Sí quiero decir, estuve leyendo que las donaciones que van a venir de Estados Unidos a Norteamérica no es que segregan a la Argentina por ningún otro motivo que no sea que Argentina no entre entre los países que califican como países pobres. Se ha elegido los países más pobres del planeta según su PBI y su PBI per cápita y esos son los países que van a recibir. No recibe Argentina, no recibe Brasil, no recibe Chile. Es decir, no es que, porque ya vi que están diciendo que es porque por el famoso tema de la obsesión de Pfizer. Así que, en realidad, me parece muy bien que los países estén pensando en brindarle vacunas a aquellos que tienen serios problemas para acceder, ya sea por una cuestión de que no pudieron comprar o por una cuestión económica. Está perfecto. Sería bueno que lo aceleraran un poco más. Claro, claro. Está Víctor Hugo Morales también vía sumo, igual que usted, así lo saluda. Víctor Hugo, está el ministro Daniel Goyán. Me da mucho gusto, de las personas que más admiro en el país. Doctor, cuéntenos un sueño, háblenos, por ejemplo, un sueño para agosto, para septiembre. ¿Qué es lo que más se permite en cuanto a esos sueños, a esa expectativa en positivo para la Argentina? No, miren, lo que nosotros queremos, entre las cosas que más queremos y soñamos, es que en los próximos meses o semanas ya podamos ir corrigiendo en forma importante temas cruciales como la presencialidad escolar, ¿no? Porque se ha dicho mucho sobre que este tema y en realidad que no hay nadie más interesado que nosotros en poder ir recuperando la presencialidad en todos los niveles educativos, en la medida que sea seguro y se vayan dando las condiciones. Después, seguir poniendo la actividad económica en marcha y por último también ver que la gente pueda llegar a volver a tener determinadas cuestiones que tienen que ver con el esparcimiento, con la diversión. Es un sueño, pero la verdad que no estamos tan lejos si nos seguimos cuidando y si tenemos el nivel de vacunación que vamos a tener para agosto. No está tan lejos. Vuelvo a referir, si no, si no nos aparece un domingo o un domingo o siete, diría mi madre. finalmente para mí lo invito a reflexionar qué lectura hace Chile confinado el fin de semana en adelante, Uruguay extendiendo las restricciones. Estas son noticias de estas horas. Lo que pasó ayer en Francia, en Roland Garros, con la gente teniendo que irse del estadio en pleno partido porque había un toque de queda. Eso, frente a tanta resistencia como la que ustedes han tenido en la Argentina para llevar a cabo las medidas que pensaron que podían hacerle mejor a la población. Y no nos ayudaron. La verdad que no ayudaron no al gobierno. No ayudaron al pueblo argentino a que la cosa fuera mejor dentro de la desgracia que ha pasado. Fue todo palos en la rueda. Está haciendo todo palos en la rueda. Todo tratar de sacar provecho político. Uno los ve ahí todos los días viendo quién va a ser candidato, buscando de qué manera pueden sacar rédito de esta tragedia mundial para su molino. No ha sido bueno. No quiero decir involucrar al 100% porque creo que ha habido algunos dirigentes sobre todo con que tienen responsabilidad de gestión en nuestra provincia lo hemos visto que han tenido una actitud más o menos decorosa, de acompañamiento. Pero la verdad que la línea oficial de la oposición es muy triste el papel que está haciendo. Yo no lo he visto en ningún lugar del mundo este grado de crueldad. Pero vamos a salir de esto y yo creo que la gente va a vivir, vamos a vivir mucho mejor y la gente va a reconocer este enorme esfuerzo. Vuelvo a repetir, que hizo el gobierno, que hizo el Estado, pero que hicieron ellos mismos. Yo los invitaría a recorrer nuestros vacunatorios y hablar con la gente. Incluso con aquellos que probablemente ni nos voten, ¿eh? A este partido político, el proyecto político que gobierna. Pero que hablen con la gente. Realmente, se ha cuidado la gente, se visten con sus mejores galas para ir a recibir la vacuna porque lo ven como algo liberador después de un año de haber cumplido con lo que había que cumplir, cuidándose muchísimo. Lo otro por ahí se ve más, Víctor Hugo. Lo otro se ve más, es una minoría por ahí muy intensa que tiene los medios, que tienen... Pero la verdad que yo me saco el sombrero a cómo ha actuado dentro de todos los problemas que genera una situación así nuestro pueblo argentino y bonaerense, hablo por nuestra provincia. Y aprovechar, Víctor Hugo, que es la primera vez que puedo hablar para decirte la alegría que fuimos siguiendo paso a paso la evolución tuya como de tantos otros, hoy lo tenemos al querido Horacio González todos los días también preguntando por él. Amistades, cariños que uno tiene, efectos que uno tiene y la verdad que una alegría enorme para que te haya podido recuperar bien. Una enorme alegría. A propósito de Horacio González, quiero decir que anoche hubo de mañana, no me acuerdo bien, hablé con Liliana Herrera o con su compañera y me contó que le habían quitado el respirador y que estaba abasteciéndose de oxígeno con una muy buena respuesta. Lo digo porque en algún momento circularon otro tipo de versiones que muchos nos dolieron en ese momento porque no eran verdad. Doctor, por mi parte estoy cumplido. Muchas gracias como siempre. Hasta luego. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias.